Buenas tardes Estamos con Maiko Renado Maiko, vas con César de Quindío Enturero Bueno, ahí está Quindío Hacen un chiquito de seguridad 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Muy bien, Maiko Cuando te diga 1, 2, 3 Con fuerza de frente Perfecto Nos vemos en el pueblo para tomar café ¿Tú, Maiko? ¿Listo? 1, 2, 3, vamos Corre, corre, corre Corre, corre Me lien We, ora maiko, Vecro, Derek Corre, corre, erre Corre, corre, corre Carre Me las fin Hacen en él ¡Suscríbete! 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 ¡Multa más cola! 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 ¡Multa más cola!